...con la que fue una propuesta, un proyecto con el que Chichilla vino a ver el año pasado Y... De Lila, de Lila, me decía Quiero apoyar, pero yo tengo mucho Dale, de Lila Es el entre, en realidad Estábamos, yo quería publicar un cuento en la revista Próxima Y tocaba New Age Y entonces yo le dije, bueno, ¿te podría mandar un capítulo de mi novela que espero? Que comienza un poco conclusivo Y vos decís, si entra en el género, si te gusta, dicen, bueno, con la suerte Además, me hace la aproximación muy bien, me dice New Age, ¿cómo sería esto? Aplicando las características del género Y mirá, sería esa lo que le hago como Claro, ya sabes Pero, lo que digo, es la ciencia ficción más volcada de humano No tanto lo tecnológico, lo sociológico, lo psicológico Ah, porque el tema de mi novela es ese Me manda, ¿no? Pero yo te podría mandar, bueno, me diga, pero cuentos No, pero un capítulo de la novela Y vemos que puede cerrar como un cuento Y me manda Así, miren, el suelito Entonces Laura me dice, mirá, está bueno, la verdad que me interesa Pero en esta parte me la entiendo ¿Sabes qué pasa? Esa parte está narrada en el capítulo 5 ¿Te mando el 5? Y así, o sea, le hice leer capítulos cerrados Encima la novela tiene la particularidad de que los capítulos impares van para adelante en el tiempo y los capítulos pares van para atrás Entonces estaba el lugar para jugar Porque le dieron capítulos sueltos y otro Muy importante Hubo que lo formamos un poquito para que salga como si fuera un cuento Claro Para que el lector entendiera, realmente había cosas que estaban mencionadas antes Pero salió un próximo Sí, sí, sí Y bueno, ahí empezamos acá Y empezamos a trabajar sobre el texto de la novela Bueno, quiero presentar a mi dos coach Ella es mi coach de la estira Y ella es mi coach de narrativa Porque no sé narrar de todos los cuentos Así que tengo que esperar la imaginación que tiene Y el ejercicio de narrar De narrar Bueno, si quieren les cuento un poco de qué se trata Un poco lo escribí en el evento Lo escribí en la presentación de la novela del evento en Facebook No lo voy a decir todo de vuelta, pero Quiero hablar de ustedes, que son posibles lectores El libro está pensado para que interactúe con los lectores ¿Sí? Tiene, digamos, en tres partes Hay tres cuadraditos Ustedes pueden acceder mediante el celular a una página web ¿Sí? O sea, tienen códigos QR Para los comprendidos Hay nueve códigos QR A lo largo de toda la novela O sea, si ustedes acceden con el celular A ese lugar de la web Y leen información complementaria Que no... Si ustedes no lo tienen La novela transcurre igual Es un complemento Es una foto Es un texto Que complementa la novela Es un anexo Es un anexo Sin embargo, lo que yo espero De los lectores es que aporten algo a ese blog Si por ejemplo hay un personaje que ustedes se lo imaginaron Y lo quieren dibujar Yo lo subo al blog Y los próximos lectores que lean ese código QR Va a estar el dibujo De las personas que imaginaron ese personaje Si hay alguien que quiere ponerle música a las canciones Y se miran para allá Si me la quieren mandar Yo lo subo Obviamente con la autoridad que corresponde, ¿no? O sea, el culano de tal, aporta Los créditos correspondientes Y lo subimos al blog Y todos los demás lectores pueden compartir Lo que cada persona imagine de la novela La novela tiene 300 páginas Así que tiene bastante para imaginar Les cuento que a mí me gusta mucho la acción Y los diálogos Así que Laura siempre me estaba diciendo Describirme el ambiente Porque yo me lo imagino mucho Tengo una imaginación muy vida Y entonces me da la sensación De que todo el mundo está imaginando lo mismo que yo Y no es cierto Así que durante muchas veces Tuve que pararme a describir bien Lo que yo me estaba imaginando Que no era tan obvio Y que lo había inventado el profesor Para esa parte del libro Entonces, cuando Laura me ayudó a decir Bueno, escribime esto que le estás imaginando Así el lector se puede ¿Y cómo llegó ahí la persona líder? Es obvio Si se entiende No, no se entiende Bueno, así siguiendo Lo hicimos todo el libro Bueno La historia es De una persona Una chica Que le toca ser líder Y no estaba esperando serlo Ella nace en un canita En la cual En la cual Las familias organizan Bajo matriarchados No les tocaba hacer la oferta Sino matriarcha Y sin embargo Su hermana mayor decina A matriarchados Y que ella Empieza como a entrar en crisis Porque nunca estuvo pensada Nunca fue criada para ser una matriarcha Ese es el primer conflicto El segundo conflicto Es que en esa sociedad La figura del padre no existe Porque la línea es matriarchal Y los padres son aleatorios Así que No se sabe que realmente Quién es el padre Y ella le da por la ciudad Para investigar quién es Es una persona muy particular Y es una persona de la tierra Así que Otra trama es también La búsqueda De esta chica De su padre Después En el negro aparecen un montón de cosas Porque obviamente Se enamora Tiene desencuentros amorosos Y busca un amor Ideal Después se da cuenta Que en realidad Lo que vale la pena Es un amor real Y bueno Hay también una guerra Que me gustó No narrar la guerra en sí Sino el efecto Sobre los que se quedan Esperando A que esa persona vuelva De la guerra Y cuando vuelven Las personas de la guerra Que pueden llegar a pasar ¿Sí? Cómo vuelven Las criadas Es esa verdad Sí Cómo los cambia la guerra Y cómo Cómo impacta En la persona Que se fue a un conflicto Y vuelve Ese desfasaje Que tiene Con la gente Que se quedó Así que bueno Todo esto No sé si me quedo mirando Algún que estaba Donde Creo que un detalle menor La película Antes de tatuar Es de... ¡Ah! Poner Bueno Yo quité mi tatuador A venir hoy Y bueno Está tatuando Así que no pudo venir A lo largo de la novela Rosa se hace cinco tatuajes Yo narro El primero de los tatuajes Lo narro desde el punto de vista Del tatuador Como yo me imagino Que el tatuador lo vive Y los demás están Narrados en primera persona Así que Yo no digo que Todas las personas Que se tatúan Tienen estas motivaciones Pero el personaje Que está en la novela Tiene motivaciones Bastante parecidas A las mías Para tatuarse Y bueno Narro todo el proceso Eso sí lo narré Perimeticulosamente Porque me imaginaba Que no todo el mundo Sufre el mismo proceso Y... Y... La circunstancia Que a mí me llevaba A tatuar Y elegir el diseño Que no es el diseño De catálogo Sino Yo elegí El proceso De dibujar Y hacer todo eso Me gustaban Transmitirlo Y cortarlo Para que no me lo pregunten más Tiene un sentido Dentro de la novela Que tiene un hilo Que tiene que ver Con el personaje Y no conmigo O sea No son los mismos tatuajes Sino Tiene un sentido Profundo Y arraigado Bueno Yo quiero Contar algo general Sobre la novela Y por qué decidí Decirlo Es decir El principio Por qué decidí Publicarlo Por qué decidí En principio Empezar este proceso De edición Del texto Empezar A estarlo sabiendo Que bueno Que iba a ser publicada Y fue Por lo que Me transmitió La novela Cuando la leí La primera vez Y justamente Se lo conté A alguien Que está en la sala La ciencia ficción Que más nos gusta Puede gustarnos Por distintas razones Como decía Luis Porque tiene Ideas Muy relevantes Muy novedosas Porque plantea Cambios extraordinarios Porque analiza Situaciones especiales Pero lo mejor Que tiene la ciencia ficción Y lo que más nos gusta Es que es buena literatura Y la buena literatura La buena obra De autor Puede definirse De muchísimas maneras Pero yo la defino Como aquella obra Que tiene una gran Intensidad Y honestidad emocional No hace falta Que los relatos Sean autobiográficos Sino Que El que los narra Está realmente Comprometido Con lo que está contando Y esto Es lo que pasa con nosotros Y Por lo que más me interesó De verdad Es lo que más me interesó De la obra Había algo importante Para contar Algo importante Que decir Acerca de un proceso De un viaje iniciático Esta es una novela Que muestra Que muestra ese proceso Un proceso De autodescubrimiento Un proceso De construcción De la identidad No solo Como un tatuaje No solo algo Que uno incorpora De la fuera No solo algo Que viene del contexto Y no solo algo Que uno trae en sí Desde el principio Desde el principio Del tiempo No es esa piel Con la que nació Es eso Y la suma del otro Es una construcción No No solo el descubrimiento De la identidad Algo que estaba ahí Y lo revelo Lo saco No solo eso Sino aparte La identidad Que se construye Incorporando El contexto Incorporando Las relaciones Como somos Cambiados Por nuestra sociedad La sociedad En la que nacimos La sociedad En la que elegimos Los vínculos En los que nos vemos Porque son los vínculos Familiares En los que nacimos Y los vínculos Que nosotros consumimos En nuestras relaciones Cuanto de eso Conforma La persona que somos Ese proceso De descubrimiento Ese proceso De construcción Es el que cuenta La comunidad Y es un proceso Muy, muy interesante Y está muy encantado Así que bueno Esas cosas Que yo no te he dicho Son las que Me llevaron mucho Bueno Por último Quisiera mencionar Que hay un montón De cosas Que se mencionan De tecnología O de física O de viajes De espaciales Que yo calculé meticulosamente La granada La granada El planeta Donde vive El personaje Cuanto que salió Una casa La tierra Y cuantos que salen Los ciclos Los ciclos De las estaciones Cómo es Cómo es Cómo es El planeta Digamos El planeta No tiene los mismos ciclos De día y de noche No sé qué hacemos Con una colonia humana Cómo simular Los ciclos de día y noche No está totalmente transformado Bueno Todas esas cosas Yo no las largo extensivamente Las subyacen en la novela O sea No te voy a abrumar con números Que a nadie le interesan Si no es que yo Construí un universo abajo Para en esa plataforma Contar la historia Y fue muy divertido La verdad Que es un proceso muy divertido Y bueno La novela tiene una estructura Que si la leen No esperan que la descubran Es un desafío Más allá del que Espero la participación En el día del blog Que no creó una estructura Bastante rígida Que incluso Por momentos Nos atrapó Y que Dicimos esto Necesito que sea así Porque yo siempre digo Que la restricción Genera creatividad Y esa restricción Y esa estructura A mí me generaba un desafío Porque yo me desafío Pero Bueno Nunca lo hubieras aspechado Me parece interesante El trabajo Que hicimos Con respecto a A las relaciones En ese universo Que pasaba por ejemplo Con el tema de los otros planetas Bueno ¿Por qué funciona En esta colonia? ¿Por qué es colonia? ¿Eso es viable? ¿Eso es coherente? Sí Todo un trabajo Que tampoco se narra Pero bueno Eventualmente Aparecerá el nombre En otro lado O en algún anexo O en algún lado Si a alguien le interesa Creamos un universo De colonias humanas Que todas tenían Su razón de ser Porque uno no hay Ah bueno Voy a proteger un planeta mañana ¿No? Es una expedición monumental Y es muy confortable Muy confortable Muy confortable Entonces ¿Por qué se creaba Una colonia nueva? ¿Por qué? La colonia más lejana ¿Qué habría de valor En ese lugar? Pensar todo eso Para que fuera Sustentable Un mundo creíble Un mundo creíble Lleva tiempo Y que no hace Quizás A la narración en sí Pero sí A lo que sostiene La narración Como un mundo creíble Y como historia Y del mismo modo Las relaciones entre los personajes Hay un montón de cosas Que no están narradas Pero estudian Habladas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso Se construye Bueno Entonces Muchas gracias Muchas gracias Bueno Como era el que No se puede De conocer Mejor Por el lado Muchas gracias Gracias Bueno Todavía no queda No queda un sorteo Están las chicas De la performance Bueno Así que Se vamos a invitar a todos A pasar a la parte de abajo Vamos a hacer un sorteo Vamos a hacer un último sorteo Con todas las cosas que nos quedaron Y les pido que se queden Porque las chicas prepararon algo que decían Que yo no sé que es Que tiene que ver con danza Y con música y con ciencia y función Y que tengan un poquito de paciencia Porque tenemos que desocupar parte del patio Que ahora tenemos los paneles Para que las chicas vayan Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias